Queremos brindar un homenaje a un gran maestro cantotor Para Luis Carrío Para un boliviano Que sabe de nuestra música ¡Cumbia! ¡Vaya mi cura! ¡Con los brazos a la luz! ¡Y todo el mundo necesito! ¡Vamos! ¡Única! ¡Y un final! ¡Y sabe! ¡Y su banda! ¡Y el de la costa! ¡Y el de la costa! ¡Y el de la costa! ¡No es cabrón! Te puedes ir, te puedes ir Me esperes que tú te tengas Te puedes ir, te puedes ir No quiero saber de ti Ahora que me ves Tu es otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas De ti no vuelvas mal Ahora que me ves Tu es otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Para ti no vuelvas mal Para ti no vuelvas mal Para la salvina Para la salvina Para la salvina Para la salvina La ajuntita La ajuntita Cuídate ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora acabas y te humillas por quien nadie te adoró ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora acabas y te humillas por quien nadie te adoró Ya no pienses más en ti, porque no he de volver Y si algún recuerdo tienes que irlo conservando Ya no pienses más en ti, porque no he de volver Y si algún recuerdo tienes que irlo conservando La fuertita, fuertecita, la fuertita, fuertecita Cuidada de ruido Pública, chulita, chavé Y su banda caliente, caliente Ya no pienses más en ti, porque no he de volver Y si algún recuerdo tienes que irlo conservando Ya no pienses más en ti, porque no he de volver Y si algún recuerdo tienes que irlo conservando Solo sonrío por no llorar, porque tu ausencia me hace sufrir ¿Cuánto daría por solo saber que tú también quieres regresar? No pienses, no pienses que siento odio por ti Porque en este corazón solo existe el amor por ti No pienses, no pienses, no pienses que siento odio por ti Porque en este corazón solo existe el amor por ti Seguimos con más ritmo Para bieneslacosa.com Seguimos con el ritmo Con las palmas arriba Qué bonito Esa papita Y las solteras y los solteros Desaguadero arriba Desaguadero arriba Son mis compadres del desaguadero Y las solteras y las que te vas a alegrar Esa vueltita Eso Las que te vas a alegrar Qué lindo Decías quererme tanto que en tu mundo solo era yo Y sé que caras vemos, corazones, no, no, no Y para qué seguir sufriendo si tú no tienes corazón Es la verdad aunque duela, pero a veces es mejor Eso Amarte así no en vano fue mi culpa, fue mi error Le diciendo que cambiarías con mi puro y sincero amor Amarte así no en vano fue mi culpa, fue mi error Vente con tus mentiras, no quiero tu falso amor ¿Dónde están los bolivaristas? ¿Hay bolivaristas aquí? ¿Bolivaristas arriba? Y que vio el desaguadero ¿Dónde están los estroquistas como yo? Arriba, arriba Tigre 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 Que bonita la puertita mi amor Te necesitaría revivir a nuestro amor Fue imposible Mejor separarnos Tú por tu camino Tú por el mío Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo Yo te deseo Suerte en tu vida Que seas feliz Que sea muy feliz Volos arriba Los brazos arriba Las colteras Arriba Los colteras Arriba Viendo esta cosa ¡Conectados bolivaristas! ¡Bolivaristas arriba!